Genaro, 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 despierta, despierta hombre, fíjate la guarrada que nos han hecho, menos mal que estoy yo aquí para defender tu dinero, y por cierto, ¿dónde te metiste anoche? Me perdí. ¿Que te perdiste? Pues no sabes lo que te perdiste, ya te contaré, lele. ¿Y qué quieren, que los ponga yo? ¿El qué? Hombre, cien millones de pesetas bastarían para terminar la catedral de la Almudena. No, 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 ahí, ahí, ahí. Aparece otro boleto de 14 aciertos, los supuestos ganadores pertenecen a una peña quinielista formada por 52 ancianos de un asilo de Madrid. ¡Mi madre! ¿Te das cuenta? Si en este país no se puede vivir, todos son envidias, hasta en un asilo. Fíjate, pues si me quitan la mitad del dinero no voy a poder vivir más de 20 años. Eso lo veremos, ya lo veremos claro que siempre. ¡Dense mascarar a esos criminales! En realidad, todo el mérito es de aquí, de Leandro, que es mi prometido. No, de todos, de todos. ¿Prometido de todos? No, que el mérito es del todo. De todos. ¡Va, no le haga caso! ¿Verdad que no, don Dimas? Él es el cerebro. ¿Cómo que es el que tiene más de fútbol? Porque es de la época de regador. ¿De regador no, mujer? ¿De reguello? Bueno, es igual. Muy bien, muy bien. El señor es el Pedro Escartín, del asilo. Pero... Oye, de asilo nada. ¿Eh? Residencia. Bueno, residencia, pero el boleto es bueno. ¡Se quito! ¿Cómo se atreve a dudar de nuestra honorabilidad? Nadie duda. Lo que ocurre es que no ha aparecido el boleto en el escrutinio. ¡Ah! No ha aparecido, ¿eh? Ya sabía yo que aquí había mucho tomate. Ni tomate ni nada. Aparecerá, señor mío. Nosotros somos muy serios. Bueno, Agustina, a lo mejor se les ha perdido a esos señores. Estúpido. Aquí no se pierde ningún boleto. Se microfilman para su posterior comprobación. Claro. Como en el FBI. Naturalmente puede aparecer todavía. ¡Oh! ¿Lo ha oído? No te preocupes, cariño. ¡Que cobraremos! Oiga, ¿pero pueden aparecer más? Padre, no le parece que esto es demasiado. ¡Tú te callas! El genaro siempre ha sido un idiota. No va a haber cambiado en unos días. Pero ¿usted cree que esto del cojín se lo va a tragar? O se traga esto, o se traga los dientes. Con la honra de una mujer no se juega. ¡Vamos! ¡Ay, no me haga correr, padre! Que voy a perder el niño. ¡Oh, qué barbaridad! Yo creo que por lo menos va a tener trillizos. ¡Peor me lo pones! Porque tú dirás, ¿qué hacemos con esto? Pues cuando llegue el momento a avisar a la comadrona. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué? Sin cachondeos, genaro, que te parto la cabeza. Pero bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Y aún me lo preguntas, desgastado. ¿Quién va a ser el padre, sino tú? Yo, yo, que tú y yo, ¿cuándo, dónde? No me acuerdo, genaro. Esas cosas no se apuntan en una agenda. ¿En una agenda? Pero si es que no. ¡Que no! ¿Y cómo has engordado tan deprisa? Porque la pobre, para tapar su vergüenza, llevaba una faja tan apretada que el otro día dijo, ya no puedo más. Se la soltó y le pegó un meneo al aparador que lo cambió de sitio. Oiga, pues no, a mí no me colocan ese paquete. No, no. ¿O cumples como un hombre? No, si por lo visto como un hombre ya he cumplido, ¿por qué si no? Digo como un caballero. O te llevamos al tribunal tutelar de menores. ¿No me irá a decir que Forinder menor? Ella no, pero el niño sí. O me vas a negar también eso. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Quién? Bueno, que esperen que ahora bajo. ¿Tienes visita? No te preocupes. Nosotros nos quedamos en el hotel pagando tú, claro. Que para eso vamos a ser familia. Y así saldréis los dos juntos de aquí para la iglesia. Mi novio, como es tan tímido, no quería venir. Pero yo le dije, ya verás como ese señor se pone de nuestra parte. ¿Yo? Claro. Con el dinero de la quiniela pensábamos hacer un viaje en autocar a París. Con parada en Perpian. Porque algunos quieren ver eso del último tongo. ¿Tango Agustín? A ver, es igual. Así nosotros aprovechamos el viaje para nuestra luna de miel. ¿Comprende? Pero fíjese, fíjese bien que esto es muy importante. ¿De qué hablábamos? De las quinielas. ¡Ah, sí! Si hay dos boletos de catorce, usted cobra solo la mitad, ¿no? Claro. Bueno. Pues se nos ha ocurrido otra cosa. Nosotros no cobramos. Usted se lo lleva todo y nos da dos millones a mi loyo y a mí. Habíamos quedado en dos millones o tres. Tres. Pero ustedes, ¿por qué no van a cobrar la quiniela? Muy sencillo. Tantito. Porque es falsa. ¿Falsa? Más que Judas. Explígaselo tú, Leandrito. Verá, llevamos unos años haciendo quinielas. Las lleno yo y pongo los resultados más absurdos. Por eso no acertamos nunca más de tres o cuatro. ¿Luego? Leandrito el pobre recoge el dinero de todos. Dice que va a depositar el boleto. Y no lo deposita. Así nos quedamos con los cincuenta duros toda la semana. ¿Pero por qué hacen eso? Pero no le he dicho que nos vamos a casar. Que no se entiende nada. No entiende de nada. Es un topón. Pero no me entiende nada. Necesito hacerme el ajuar. Usted no sabe lo que ha subido la ropa interior de señora. O sea que ahora en el asilo, perdón, en la residencia, todos creen que ha depositado el boleto y que son ricos. Por el nombre, Leandro, lo ha entendido. Pero, si ya te lo dije yo, no es tonto, no. Es solo un poco paleto. ¿Y para qué quieren esos dos millones? Para el viaje a París. La única manera de que no nos linchen es que hagamos todos ese viaje. ¿Y quieren que se lo pague yo? Sí. Pero, con tanto dinero, a este que más le das. Bueno, ustedes son unos sinvergüenzas. Pero sí. ¡Qué simpáticos! Aquí sí.